Buen día, queridos visitantes de ensamblador. El día de hoy veremos, como se compilan, programas de 32 bits en ensamblador, y vamos a utilizar nuestro compilador NASM. Al igual, que en la compilación de 16 bits, necesitamos abrir el símbolo de sistema, y ejecutar los siguientes comandos, que enseguida les mostraré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora bien. Existe una segunda opción de compilar, en la que nos ahorraremos tiempo y esfuerzo, ya que no tendremos que escribir, las dos sentencias que les comenté en un principio. Para esto necesitamos crear un archivo con extensión, punto, bat, a continuación les mostraré como hacerlo. Ahora bien, vamos a crear nuestro archivo, en este vamos a recibir una sola variable, en la que le vamos a mandar el nombre de nuestro archivo. De esta manera les voy a mostrar cómo tenemos que crear, es más o menos como una macro en ensamblador. Aquí con el %1 vamos a indicarle que va a ser nuestro primer parámetro y el único que les vamos a mandar, que va a ser el nombre de nuestro archivo. Y como se pueden dar cuenta, ya tiene nuestra extensión, entonces ya nada más le vamos a mandar el puro nombre, sin extensión. Gracias. 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 Y listo, lo vamos a guardar. Con el nombre que queramos, pero con extensión .v Y listo, ahora para ejecutar, veamos. Gracias. 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 Gracias.